Oye, músico Aragán, ponte a trabajar. ¡Vaya! ¡Qué rico! ¡Casavote! ¡Como más! ¡Vaya! ¡Báilalo tú también, Mariela! ¡Músico Aragán, ponte a trabajar, porque si tú no tocas yo no puedo bailar! ¡Ja! ¡Está buena, está buena! ¿Quieres ganar usted? ¿Quieres ganar, Carlos? ¡La cosa se pone buena! ¡Ja, ja! ¡No me moleste, que no quiero trabajar! ¡Ja, ja! ¡Así, Marielita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No también, Martita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sabroso Montuno! ¡Para que lo goce! ¡Con la India Paca! ¡Por supuesto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Va el público a la gana! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja!